Música Señores, vamos con otros temas. Quiero saludar porque se inauguraron o se entregó ya el Ministerio de Obras Públicas, entonces entregó la obra de Navarrete a Montecristi, la carretera de Navarrete a Montecristi, una obra que conllevó lo siguiente. Estamos hablando de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó el programa de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo y como parte de sus alcances ha desarrollado el proyecto de rehabilitación de la carretera Duarte, es decir, esto es parte de los trabajos de rehabilitación del puerto. De la carretera Duarte-Navarrete-Jaibón-Botoncillo-Montecristi, previendo una reducción del tiempo de transporte de carga con origen y destino norte del país y un incremento en el movimiento total de toneladas de carga y de contenedores por el puerto de Manzanillo. Entonces, esto, entre otros impactos, mejora la competitividad y el crecimiento socioeconómico de la zona norte del país, la reducción de los costos de operación vehicular, el aumento de la seguridad vial, la disminución del tiempo de viaje desde y hacia el puerto de Manzanillo, la contribución a la reducción de los costos logísticos y de transporte del sector agroexportador y sus zonas productivas y el incremento de la resiliencia de la infraestructura intervenida a los efectos del cambio climático. Estamos hablando de 90 kilómetros, Navarrete, Maizal, Laguna Salada, Jaibón, Atillo Palma, Esperanza, Guayacanes, Villa Elisa, Ato del Medio, Villa Cinda, Villa Vázquez, el Botoncillo, Laguna Verde, Montecristi y el Vigiador, entre otros. Entonces, bueno, reconstrucción de la obra de drenaje y los hindú, entre otras obras, se logró una reducción de cinco meses en la terminación de la obra de los 18 meses originalmente previsto por la eficiencia, la eficacia y el seguimiento del Ministerio de Obras Públicas. Esta fue una obra de un costo de unos 1.467 millones de pesos. Es decir, esto no fue una simple un mantenimiento, una reparación. Esta es una obra realmente nueva, totalmente nueva, la que se ha llevado a cabo ahí, que ya fue entregada, inaugurada este fin de semana con el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas, el Ingeniero de Línea Ascensión. Ahí estaban otras figuras también en la entrega de esta obra. Entonces, señores, bueno, tenemos el caso de Kiko Laquema. Tenemos el caso de Kiko Laquema. que ha sorprendido a muchos por la forma en la que los pobladores de Campita se han despedido de este señor. Como un delincuente, como un criminal, genera toda la solidaridad que ha generado Kiko Laquema. Lo que hay es que ver primero que la gente ahí está actuando en congregación. La gente está actuando en masa y el comportamiento de un intelectual en masa y de un imbécil es muy parecido. Es decir, cuando se actúa en masa, que es lo que plantea Gustave Le Bon, pues la gente produce y actúa de una forma muy distinta a como lo haría de manera separada, de manera individual. Es decir, si hay una masa en la que hay un grupo que está expresando sentimientos de dolor, ese grupo contagia a la mayoría de los que están ahí y van a expresar sentimientos, sentimientos similares, porque ya sabemos que el microtráfico está enraizado en los barrios y en las poblaciones. Está enraizado, tiene sus raíces allí, lo que quiere decir que tiene toda una estructura social. El comportamiento es más o menos el mismo. El microtráfico no es solo un fenómeno de venta de sustancias prohibidas. No es solamente venta de sustancias alucinógenas, sino que es también una estructura social. Y esa estructura social pues es parte de la vida económica de los entornos donde donde opera. En este caso, este individuo que parece que en una etapa, no sé si en su niñez, etcétera, tuvo alguna influencia, alguna influencia evangélica, porque en su comportamiento, en su forma de dirigirse, a las personas aparte de su mundo del crimen, pues siempre lo hacía mencionando a Dios y hablando de las cosas del reino de Dios, aunque él sabemos de qué vivía y a qué se dedicaba. En resumen, que el individuo llegó a controlar todos los puntos de drogas de Cambita, o la mayoría de los puntos de drogas de Cambita, y entonces ahí mismo en todos esos pueblos era un individuo que resolvía muchos problemas, que resolvía muchos problemas porque él se sentía llamado a eso, se sentía llamado a eso. Entonces, el individuo también hizo fama no sólo por eso, sino porque todo esto que ocurrió con su persecución lo convirtió en un gran personaje. Entonces, el que se iba a despedir, el que resultó muerto, el que resultó abatido, no fue un delincuente cualquiera, sino probablemente el delincuente más famoso del país. Entonces, ir a su velatorio era un acontecimiento, era un acontecimiento porque usted iba a ver algo que había concitado mucha trascendencia y desde luego que el ir allí era contagiarse de lo que allí se vivía, que también, además de expresarse por solidaridad, ese tipo de sentimiento, ese tipo de sentimiento se expresa también por miedo. Por miedo porque estamos, repito, en congregación. En la congregación se observa quienes estaban expresando un sentimiento real y quienes no estaban expresando un sentimiento real porque el Señor este ha muerto pero parte de su estructura seguirá ahí intacta y otros seguirán esa estructura y entonces hay quienes incluso pudieran tomar en cuenta pudieran tomar en cuenta cualquier expresión negativa, es decir, si alguien tiene un sentimiento negativo si alguien piensa que este hombre lo que fue fue un criminal pues no lo va a expresar ahí, no lo va a expresar ahí, ahí lo que se va a expresar fue realmente lo que lo que se vio en ese en ese en ese velatorio de del señor Kiko Laquema cuando cuando digo que no aprovechó el especial era que cuando el presidente hizo la advertencia hace tres meses pues él ahí habría tenido una oportunidad de entregarse a la justicia de entregarse y que habría pasado con él él habría sido apresado estuviera en una penitenciaría del país que ojalá no fuera Najayo porque si estuviera Najayo estaba en el patio de su casa si él estuviera en Najayo él estaba en el patio de su casa pero desde ahí iba a hacer lo mismo que él estaba haciendo mantener su estructura como pasa con muchos otros delincuentes con muchos otros criminales mantener su estructura intacta lo otro era un desafío que más temprano que tarde terminaba como acabó él el pasado el pasado sábado pues acribillado y parece que él se acogió a eso parece que él se acogió a eso que entendía que ese era su su destino porque él la poca gente que que tuvo algún contacto con él o gente de Cambita decía que él que él sentía como que tenía una una especie de misión él tenía una especie de misión él lo que hacía lo hacía porque se entendía que era dueño de una de una misión y esa misión pues fíjense de la manera que 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 ha terminado fíjense de la manera que ha terminado entonces ahí se cierra ese capítulo y se hablan muchos capítulos muchos capítulos más porque ahora viene allí una guerra viene una guerra por los puntos que estaban bajo su control y y no nos extrañemos de que mañana tengamos tres o cuatro muertos por esa guerra por los puntos que estaban en control de Kiko la quema habrá que ver si en la vigilancia y en lo que ocurrió con él alguien suplió información o lo que fuera y todas estas cosas después terminan teniendo consecuencias pero nada de que extrañarse y no es que este es un pueblo que es peor que cualquier pueblo eso pasa en cualquier circunstancia donde usted tiene a las personas actuando en masa la actuación en masa equivale a actuación de imbéciles nos tornamos imbéciles cuando actuamos en masa así nos nos proyectamos en esta en esta en este comportamiento en este entierro de este de este señor el señor Kiko Kiko la quema entonces es que se no 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 CC por Antarctica Films Argentina